¿Qué es la cirugía torácica oncológica? La cirugía torácica oncológica tiene dos partes. La primera es estirpar el tumor, pero la segunda es reconstruir cuando uno ha estirpado estructuras. Y sin reconstrucción la cirugía va a fracasar. Este joven con un cáncer bastante raro, de una zona que llamamos mediastino, entre los dos pulmones y por delante del corazón. Este tumor, que era muy agresivo, invadía varias de las estructuras de alrededor. Del esternón, el hueso que tenemos en el centro del pecho, de costillas del lado derecho, pero también de la glándula tímica, de saco que envuelve el corazón, que se llama pericardio, y también del pulmón derecho. Para poder estirpar la enfermedad, había que quitar, entre otras cosas, todas estas piezas de hueso. El tratamiento que hicimos desde el equipo multidisciplinar de oncología fue un tratamiento radical. Este tratamiento radical pasaba por una cirugía máxima, que consiguiera la estirpación de todo el tumor, es decir, sin que quedasen restos. El paciente primero recibió quimioterapia, que consiguió disminuir el tamaño del tumor, y a continuación planificamos una intervención quirúrgica. Nosotros colaboramos con una empresa española para diseñar una prótesis basados en los estudios de imagen del paciente, en concreto en los TAC o SCAN. A partir de esta imagen morfológica, se hicieron una serie de diseños por ordenador en tres dimensiones para cubrir el defecto. Este diseño se ha ido afinando para obtener las características de flexibilidad que queríamos, y una vez aprobado el diseño, se pasó a la fase de fabricación. Es una impresión 3D, en titanio, mediante una técnica que se llama EBM, que permite construir formas muy complejas, pero con gran precisión y ajustándose exactamente al modelo previsto. Esta prótesis es única porque es la primera que se ha elaborado, incluyendo esternón y costillas, según una perspectiva biomecánica. Esto lo que quiere decir es que la prótesis va a formar parte del paciente, se va a integrar en su hueso, pero también va a formar parte de la función del paciente, y va a contribuir a su respiración. Eso lo conseguimos gracias a la flexibilidad que hemos logrado por el diseño, y del mismo modo que las costillas son flexibles, esta prótesis también lo es, y se mueven los ejes adecuados, y también mediante el titanio, que es un material ideal por su ligereza y por su capacidad de integrarse con el organismo. El posoperatorio inicial, la verdad es que ha sido excelente. En este momento el paciente está caminando por la planta y muy cerca de la alta hospitalaria. Incluso a nosotros nos ha sorprendido lo bien que está funcionando la prótesis inicialmente, en el sentido de que uno mira al paciente a respirar y es imposible darse cuenta de que tiene una prótesis de titanio implantada.